¿Alguna vez os habéis sentido engañados? Sobre todo cuando compráis algo de comida y luego lo que contiene no tiene nada que ver con lo que hay en la bolsa o en el anuncio o donde sea Pues en este vídeo, en el vídeo de hoy, te traigo una recopilación de engaños con la comida ¡Hemos sido engañados! ¿Os gustan las hamburguesas de queso? Ahora mismo os comeríais una hamburguesa de queso, ¿verdad? Yo sí, al igual soy yo el gordo y soy el único que quiere hamburguesa de queso a las 4 de la tarde Mira esta hamburguesa, mírala que preciosa El chaval que le sacó la foto la compró en una tienda y al abrir la hamburguesa Mira, mira, ¿dónde está el queso? ¿Dónde está el queso? Le han puesto un trocito de queso de nada ahí en la hamburguesa para que parezca que va full queso Si me pasa esto, yo, mi reacción, no sé lo que haría Me volvería loco, le pegaría un puñetazo al portátil que tengo delante Uy, el portátil no te ha hecho nada, da igual Esta figura del rey mago se suele vender en navidades Tú la compras, retiras el envoltorio y está lleno de chocolate Mírate, el sueño de cualquier niño, el sueño de cualquier uve, el sueño de cualquier fan mío ¿Verdad que sí? Pero una vez abres la chocolatina ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Es un conejo, nos han engañado Hemos sido engañados Mírate, esta etiqueta de un refresco pone 100% zumo 100% yes, que significa zumo para los más inexpertos en el inglés Pero si miramos un poquito más abajo, contiene un 27% de zumo ¿A quién le hago caso? ¿A la parte de arriba de la etiqueta o a la parte de abajo? ¿Contiene zumo o no? A ver, que tampoco soy de esas personas que se pone a leer la etiqueta de un refresco Pero yo me pongo a leer la etiqueta de un refresco pone 100% zumo Y abajo me pone que solo el 27% Me vuelvo loco 100% vodka No, agua, agua Dos latas de sopa de tomate Campbell Una gran marca En tu vida la has escuchado, ¿verdad? Yo tampoco Seguramente en tu vida has escuchado esta marca Bueno, ese no es el caso El caso es Las latas podemos observar de que tienen el mismo tamaño Solo que en una pone 30% bigger 30% más grande Y en la de al lado pone 40% bigger ¿A cuál le hago caso? ¿Cuál miente? ¿Cuál me dice la verdad? Sí, sí, 30% más grande que la lata original Y esta también 40% porque sí Porque le apetecía al diseñador Venga Y el mes que viene ponemos 50% Mirad esta galleta Pone gluten free No lleva gluten Tiene trocitos de chocolate Tiene galleta Obvio Y abajo pone Este producto contiene gluten A tomar por cul... Llega aquí una persona celíaca Y le explota la cabeza Llega aquí una persona celíaca No sabe qué hacer con su vida Dice, ya está Ya lo he visto todo La persona celíaca Entra en bucle y se queda ¿Me puedo comer la galleta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mirad este envoltorio de chocolate Aquí tiene un cuadradito Donde tú puedes ver Lo que hay dentro V No hay nada El hombre ya ha sacado El chocolate de la bolsa Y mirad el trozo de chocolate Mirad esto Era chocolate con pasas ¿Vale? Pero con 6 pasas Habían puesto las pasas aquí Justo en la parte donde se podían ver desde fuera ¿No? Las pasas Ya para empezar ¿Quién le pone pasas al chocolate? Hay peor combinación en esta vida Pero ya es que estoy viendo Que aquí le falta un trozo grande Le faltan dos dedos de chocolate Ya para empezar a ver este chocolate con pasas No me lo compraría Pero imagínate que me vuelvo loco Me compro chocolate con pasas Lo abro y me viene así ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mirad estas patatitas O aros de cebolla No sé qué es Tenemos el tamaño largo Y el tamaño mediano ¿No? Pero es que yo estoy viendo Parece que hay más en el tamaño mediano Parece que te vienen más aros de cebolla O patatas en el tamaño pequeñito Pónmelo hasta arriba No me seas rata De verdad que das asco La persona que está trabajando rellenando esto Da mucho asco De verdad que me da la sensación De que hay menos Al igual soy yo Al igual soy yo que no veo bien Al igual soy yo que necesito gafas del cerca Es posible ¿No? Que en el de la izquierda En el grande Parece que viene menos No, no Esto no Por favor mirad Me compro un helado En forma de oso panda Que digo mira hoy me siento kawaii Me siento taku Me siento feliz Me compro el helado de chocolate Y no me lo han rellenado bien de chocolate No me lo habéis envuelto en chocolate No me habéis mojado el helado entero en chocolate Que la gracia de estos helados es primero Bueno al menos me lo como yo así Me como el chocolate de fuera Y luego ya me como lo de dentro He sido heladero Esto para mi es una deshonra Mirad esta cajita de cereales Que loc Con pasas De verdad las pasas Las pasas No cultivéis pasas Parad ya de cultivar las pasas Ya el propio nombre lo dice Pasas ¿Quieres pasa? No paso Malísimo Me voy del planeta ¿Verdad? Pues hay una persona Que ya para empezar Te tienes que aburrir mucho Ya para empezar Comprarte esa caja de cereales Tienes que estar mal Ya luego pararte Y empezar a extraer Las pasas Una a una Entre todos los cereales Y pesar A ver la cantidad de pasas Que trae el paquetito de cereales Tienes que trabajar En una fábrica de ventiladores Tienes que vivir del aire ¿Qué mierda se está? Y bueno Esta persona Gracias a esta persona Que se ha aburrido Hemos descubierto Que las cajas de pasas Las cajas de Kellogg's Con pasas Pues no traen muchas pasas No compréis Cereales con pasas Y no porque traigan pocas pasas Sino porque están malísimos Vale mirad este sándwich Lo ha sacado de la caja Hasta aquí todo bien Bueno un sándwich de maíz Esto no sé qué es Y guacamole No era guacamole Eran dos trozos de pepino Pero el sándwich Este ¿Qué le ha pasado al sándwich? ¿Quién se ha comido el resto? Me gustaría ver la fábrica Donde se ha fabricado este sándwich La persona que lo estaba haciendo Se lo ha comido Vale aquí queda muy bonito Luego en el paquete dicen Mira me voy a comprar un sándwich Viene bien cargadito Cuando lo abres Eh ¿Qué ha pasado? Alguien me puede explicar Dónde está el resto de maíz Que por cierto ¿Quién le pone maíz a un sándwich? Hoy estoy viendo comida muy rara Hoy estoy viendo cosas de comer Que no Que no Ni que me paguen El pepino Where is the pepino? Y esto ya no sé qué es Pero también le falta Abro el sándwich Veo que está así Le prendo fuego a la fábrica Mirad esta lata del chef boyarde Oh el chef boyarde Nos ha preparado una lata de ravioli Lo pone aquí eh Ravioli de beef Ravioli de carne Vale En salsa de tomate La persona que compró esto Y lo puso en la olla Se tuvo que pegar un tiro Después de ver esto Venía solo un ravioli Hacía años ya que no veía algo tan triste Mira el ravioli ahí Solo En la olla Envuelto en salsa de tomate Son las 11 de la noche Está todo cerrado Te apetecen los raviolis Abres la lata La pones en la olla Lloras Te da una depresión No sales de casa en 43 años Envase de gambas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 gambas Esto es muy triste ya Que vengan 9 gambas en un envase Bueno La cosa está en que le quita la etiqueta Y falta un trozo de gamba Alguien se ha comido un trocito de gamba ¿Dónde está la gamba que falta? Alguien me lo puede decir ¿Y esto qué lo han hecho? Para que parezca más larga Para que parezcan gambas grandes ¿No? Digo yo Digo yo Si no es que no tiene sentido ninguno Alguna vez me habrá pasado algo así De que bueno Pizzar con pepperoni Aquí en este lado El lado visible de la pizza Cuando la vas a comprar Lleno de pepperoni Seguro Que casualidad Que casualidad El pepperoni por la izquierda Justo donde está El hueco en la caja Que casualidad Mitad pepperoni Mitad que eso ¿Qué mierda es esta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la gente Que fabrica estas cosas? A ver Que la pizza vale 2 libras Pero que hemos sido engañados Te lo digo ya Hemos sido engañados Mírate esta estrategia de marketing Una piruleta O un algo En forma de oso panda Y cuando lo sacas ¿Dónde está el panda? El panda se ha quedado ahí Dibujado en el plástico Y aquí pues se ha quedado Con la piruleta ¿Dónde está el panda? Llámame tonto eh Pero yo me como el plástico Mírate esta lata De algún refresco O de lo que sea Pone Arizona ¿No? Made in Estados Unidos De América Tenemos aquí Estados Unidos Con la bandera Pero si miramos abajo Pone producto de Canadá Ya está Si aquí no ponen La banderita de Estados Unidos Ponen Arizona Y que esto es de América No venden ni una lata Aquí ponen producto de Canadá Y esta empresa ya está arruinada Esta empresa ya No estaría entre nosotros Una sandía Y en la etiqueta Como no sabes inglés Te lo traduzco Pone sin semillas Voy a la tienda Me siento Me siento inútil Voy a la tienda Y digo Al igual soy yo Que me estoy volviendo loco ¿Qué es esto? ¿Esto de aquí qué es? ¿Qué es? ¿Son semillas? Vas al dependiente Con este trozo de sandía Oye Esto es una semilla Aquí pone que no lleva semillas Mirad esta rica pizza Restaurante Que ricura La mejor pizza del mundo Cuando la sacas del envase Hay más orégano que pizza Hay más orégano que jamón ¿Qué ha pasado con la pizza? Me imagino en la fábrica El trabajador fumao Con el botecito de orégano ahí Poniéndole a la pizza Un poquito de orégano Y pum Se le abrió la tapa Y se cayó todo Otra explicación no encuentro Lice No se dice Lice Se dice Lice Una bolsa de patatas Normal y corriente Seguramente aquí Toda esta parte de aquí Es aire Y nos quieren engañar Y nos engañan Si aquí los tontos somos nosotros Que compramos la bolsa medio vacía Bueno Que han sacado una nueva bolsa Y pone Nuevo tamaño grande New bigger size Tamaño grande Nuevo Yo de verdad veo esto Ya se me quitan las ganas de vivir Como que tamaño grande Si ya la anterior era enorme ¿Qué mierda es esta? Me dan ganas de llorar Viendo este vídeo De verdad Viendo como nos estafan Como nos engañan Hace muchos años Que no veo estos dibujos animados Pero Piolín Piolín Yo lo recordaba Un poquito diferente ¿Qué le ha pasado? Para empezar ¿Este es Piolín? Yo a Piolín lo recordaba Un poco más diferente No lo recordaba tan fumao No recordaba a Piolín Que se había metido cinco por... Aquí hay un producto Que en la etiqueta pone Plus de calcium Si eres una persona Que está a falta de calcio Pues te compras esto Y ya está Arreglado ¿Vale? Muy bien Te pones a leer la etiqueta Si te aburres Y aquí abajo pone Calcium cero por ciento Un producto que se supone Que te tiene que subir Los niveles de calcio Lleva cero de calcio ¿Este pan con pasas qué? ¿Esto qué? ¿Pasas para ya de ponerle pasas A todo por favor? Yo noto sus intenciones De querer parar De poner pasas En los panes Yo de verdad Noto vuestra voluntad De verdad Quitar las pasas Hasta del dibujo Hasta de la foto Quitarlo todo No ¿Qué ha pasado? Este helado Por cierto Se llamaba Negritón Si no me equivoco Y la cabeza del helado Tenía que ser Recubierta de chocolate No el cono No se puede coger Ese cono está en cuarentena Coges el cono Se te derrite Todo aquí por la manga Por el puño Una guarrada A ver Te puedes empezar a comer El helado Por el cono Vale Pero es que lo mejor del helado Es la parte final La parte final Ya sabéis que va cargadita De chocolate Si no No es un helado Si la parte final de un cono Que es la mejor No viene así de chocolate Vaya mierda de cono Te has comprado Expectativa Un McFloat De la hostia Un McFloat Que tú lo ves y dices Ponme 5 ¿Qué ha pasado aquí? No lleva ni la misma cantidad De nata que en la foto Ni los mismos colores Por tener Por tener Ni el mismo color azul y rojo Que esto parece veneno Parece que te lo bebes Y te vas a intoxicar Yo no soy muy fan del brócoli Aquí alguien ha decidido Empaquetar brócoli Cortes de brócoli Lo pone en la caja Brócoli Kutz Cada uno que haga lo que quiera con su vida Cada uno que monte el negocio que quiera Esto me parece una mierda de negocio Pero cuando abrimos la caja Cuando abrimos el paquetito Mirad Mirad como viene Mirad los cortes de brócoli Le han puesto solo el tronco del brócoli Le han puesto lo peor Si ya el brócoli en sí Da asco Esto que te pongan ya solo El tronco del brócoli Da más Esto ya no es culpa de nadie Esto es culpa de la madre naturaleza Que nos ha querido trolear un poquito Ha cogido Ha creado un limón Que el centro del limón ¿Dónde está el limón? Where is the limon? Where is the lima ¿Qué ha pasado con el resto? Eh ¿Cómo? ¿Cómo me ponéis un trocito tan pequeño En una caja tan grande? ¿Ganas de matar? Aumentando No te voy a mentir Mis ganas de matar ahora mismo Se están incrementando En verdad soy una persona pacífica Que nadie se asuste Denle like a este vídeo Fresas y arándanos Hasta aquí todo bien Un paquetito de fresas y arándanos Si bajamos Dos arándanos Dos tristes arándanos ¿Para qué poner más arándanos? Con dos ya vale En la caja lo pone Fresas y arándanos En plural Mientras sean más de dos No te están engañando Aquí no te están engañando No te mienten No mienten ¿Verdad que no? Mirad este bistec Qué colorcito trae en el paquete Qué color que ya Lo puedo oler Lo puedo oler Y huele bien Lo sacas del paquete ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? Hola No se ve No hay nada ¿No? Han metido dentro de una bolsa El líquido ¿No? El líquidillo del bistec La sangre Lo han sacado del envoltorio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vuelvelo a guardar Cava un hoyo en el jardín Entiérralo Y que no vuelva a salir Y que eso no vea la luz Nunca más Mirad este cubo Viene lleno de pescado Viene lleno de bacalao Muy bien Tú lo compras ¿Te apetece pescado esa noche? Miras el interior ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está lo que falta? Ponerme el bacalao entero Por favor No me seáis putres Y esto de aquí ¿A quién no le ha pasado Que se ha comprado una galletita? La galletita tiene una parte Para romperla fácil Lo intenta romper Y no No es un rompefácil Es para romperlo Y desesperarte Y decir ¿Por qué? ¿Por qué no se ha roto por el centro? Esto es insatisfactorio Esto de aquí Que no sé ni lo que es Venía relleno de algo rojo Por dentro Lo compró Ni se ve Ni se ve Ni se ve el color rojo No sé lo que es Pero casi no lleva Y el chaval se lo está comiendo El chaval estará con lágrimas en la cara Comiéndose esto Yo cojo En vez de llorar Voy a la fábrica Me cago en la puerta Y me voy Aquí ya Esta figurita de chocolate La abrimos Ya ni conejo Ni el papá Noel Para que darle forma La gracia de esto Es darle forma Es darle forma de papá Noel Y que se ve abonico el chocolate Aquí ya ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a matar? Hacer un molde de papá Noel De chocolate Así mismo Así mismo va bien Para quien no lo sepa El salmón Es un ingrediente muy caro Es un alimento Que te dejan los rillones Para pagarlo Pero ya Si te hacen esto Tú imagínate que te dejas Todo el dinero Pero pone este envase Porque te apetece Porque es tu cumpleaños Y te apetece salmón Y lo abres Hay solo esto Bueno Cogemos la pistola Recargamos Y vamos a buscar Al hombre que ha empaquetado Esta mierda Que cabrón Los de la panadería Tú imagínate que te compras El sándwich Y te lo han puesto así Menudo clickbait Menudo clickbait Te has comido Aquí en este sándwich Hay más clickbait Que cuando entras a YouTube Mira aquí parece que te vas a comer 25.000 lonchas de queso Y en verdad te vas a comer Una loncha de queso Cortada en 25.000 trozos Toda esta parte del sándwich Es tierra de nadie ¿No? Aquí Aquí para qué poner tomate Pagó 2 dólares extra Por una porción de aguacate En este sándwich Abrió el sándwich Mirad la porción de aguacate Mirad el aguacate Y pagó 2 dólares Por ese trozo Es que cojo Cojo Abro el sándwich Con el sándwich abierto Voy al cocinero Que me lo ha preparado Helado de Bob Esponja Muy rico Para toda la familia Para que tu hijo No se traumatice Tu hijo ve este lado De Bob Esponja Y dice Oye Oye Mamá ¿Qué ha pasado? No me gusta este Bob Esponja No es Bob Esponja Da miedo eh Da miedo Este Bob Esponja Tú te lo encuentras por la calle Y te cambias de acera No quiero ni comentar Este ya que se comente Solo ya mirándolo Está comentado ¿Verdad? Helado 70% de aire El resto Vale Es helado Lo que tú quieras Pero aquí Este hueco ¿Para quién es? Aquí quién vive Tú te compras ahí Los espaguetis Los abres Y al igual pues Vomitas ¿No? En vez de quitarte el hambre Te generas más hambre Vomitando esta mierda Helado de Scooby-Doo Si te gusta Scooby-Doo Este será tu helado favorito ¿Te gusta verdad? Mirad que bonito eh Precioso ¿Qué pasa con los helados? Si vais a montar una compañía de helados Y bueno Queréis hacer un helado De Piolín De Scooby-Doo De Bob Esponja Ni lo intentéis No lo hagáis Expectativa Realidad Sin comentarios Este creo que ya lo vi Y esto me da Me da Me da mucha rabia Yo es que no puedo seguir viendo Lo siento Voy a acabar aquí el vídeo Voy a acabar aquí el vídeo Porque me va Me voy a quedar calvo Me voy a quedar calvo del estrés Espero que os haya gustado el vídeo Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Y amigas Que les guste comer Que les guste la comida Para joderle la tarde Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!